El pegamento es uno de los productos que pueden manchar nuestra ropa, y que pueden resultar más difíciles de quitar, porque, si está seco puede ser imposible de quitar, y si aún está húmedo, lo que podemos conseguir es extenderlo más. Aunque no debemos dar la ropa por perdida, porque hay algunos remedios que funcionan, para poder quitar el pegamento de la ropa, y que ésta quede como nueva, sea cual sea el tipo de pegamento que has pegado en tu ropa por accidente. Recordaréis que ya tratamos en cómo quitar un chicle de la ropa, la limpieza de los distintos tejidos cuando se les ha adherido un chicle. Ahora te enseñamos cómo quitar el pegamento de la ropa con algunos remedios caseros que funcionan, así que toma buena nota. Cómo quitar pegamento de la ropa, tipos de pegamento y soluciones prácticas en función del tipo de pegamento que se nos ha quedado pegado en la ropa. Puede ser de diferentes tipos, y en función de los tipos de pegamento, usaremos un sistema u otro para quitar la mancha de la ropa. Tipos de pegamento, pegamento de bricolaje, son los que se utilizan para pegar losetas, maderas, marcos de cuadros, etc. Son difíciles de eliminar si no actuamos con rapidez. Por ello es aconsejable usar ropa de trabajo, y proteger las superficies antes de usar este tipo de pegamentos para el hogar. Además, es recomendable tener siempre a mano disolvente por si ocurren accidentes. Si la ropa o alguna alfombra se mancha con este tipo de pegamento, la mejor solución es dejar secar el derrame sobre la tela antes de limpiarlo, porque si se limpia cuando aún está húmedo, se conseguirá el efecto contrario, porque se extenderá el pegamento. Después de que se seque, se puede retirar con una cuchara y con cuidado. También se puede meter la prenda de ropa en el congelador dentro de una bolsa de plástico, y, una vez que el pegamento se haya congelado, podremos rasparlo con cuidado, y quitar el pegamento. Después, quitamos la mancha de pegamento como lo haríamos normalmente, con quitamanchas o con oxígeno activo, por ejemplo. Y metemos la prenda en la lavadora con un programa que sea lo más fuerte posible. Pegamento super glue También hay que dejarlo secar antes de limpiar la prenda. Una vez seco, utiliza mosquita esmalte o acetona para limpiar la prenda, raspando con un cuchillo de vez en cuando. Si se trata de una prenda de color, lo más aconsejable es probar primero el producto en una zona poco visible. Después, mete la prenda en la lavadora. Para manchas difíciles, podemos tratar la prenda con una taza de agua tibia, jabón de lavavajillas y vinagre blanco antes de meterla en la lavadora. Pegamento escolar Este tipo de pegamento es más suave, y por tanto más fácil de eliminar de los tejidos. Si el pegamento aún está húmedo, podemos cubrir la prenda con agua fría y una solución de oxígeno activo, y dejarla en remojo durante toda la noche. Después, meteremos la prenda en la lavadora. Si el pegamento ya se ha secado, podemos utilizar un cuchillo sin filo para raspar y eliminar todo el que podamos. Después podemos seguir con los pasos anteriores. Pegamento caliente Esta silicona caliente puede dejar hilillos que se peguen a la ropa de forma permanente, por lo que se trata de manchas difíciles de quitar, y su limpieza no funciona tratando la prenda en caliente. Lo más aconsejable, lo más aconsejable es introducir la prenda en el congelador durante unas horas, hasta que el producto se endurezca y se pueda retirar con facilidad. Si el pegamento se resiste, se puede tratar con quita esmaltes o acetona, antes de meterla en la lavadora. Pegamento de pegatinas Antes de meter la prenda en la lavadora, debemos empaparla con vinagre blanco caliente, porque si la metemos en la lavadora, la prenda se puede quedar llena de pelusa y suciedad, y la mancha no habrá salido. Retiramos después el vinagre con un paño, y la metemos en la lavadora. Trucos y consejos para eliminar manchas de pegamento en la ropa El limón funciona bastante bien para quitar manchas de pegamento en la ropa. Exprimimos zumo de limón sobre la mancha, pasados 15 minutos esparcimos un poco de sal y esperamos otros 15 minutos. A continuación, podemos meter la prenda en la lavadora y lavarla de forma habitual. Otro producto que funciona muy bien es el vinagre, con algunos tipos de pegamento. El vinagre es un potente desengrasante, y suele ser muy efectivo eliminando manchas difíciles. Mezclado con agua templada es muy eficaz para quitar las manchas de pegamento en la ropa. Un truco que no suele fallar es el mencionado anteriormente, congelar la ropa. Con esta técnica conseguimos que el pegamento se endurezca, y pueda retirarse con más eficacia, y de una sola vez sin que se extienda por toda la ropa. Congelamos la prenda metida en una bolsa de plástico, esperamos unas horas a que se congele. Y después de retirar el pegamento, podemos lavarla en la lavadora en su ciclo habitual. Y después de retirar el pegamento, podemos lavarla en la lavadora en la lavadora en la lavadora. Y después de retirar el pegamento, podemos lavarla en la lavadora en la lavadora en la lavadora en la lavadora.